Este domingo, en esta semana, más del 80% de los candidatos a alcalde del FSLN se reeligirán una, dos, tres y hasta cuatro veces. El famoso poder ciudadano, ¿qué poder tiene un militante dentro de su partido para proponer y para que se tome en cuenta su capacidad de decisión? A pocos días de iniciar la campaña electoral municipal, ¿cuál es el balance del proceso? No hay, al menos hasta ahora, ningún tipo de garantía ni siquiera de observación electoral externa. La tendencia que uno puede prever para estas elecciones municipales es a una mucha mayor abstención incluso que la última elección del 2016. Las empresas de microfinanzas apuntan por los préstamos educativos. La industria de microfinanzas ha pensado de que es una manera de erradicar pobreza. Todos sabemos que la educación es la base del progreso de un país. Un crédito educativo para obtener un título universitario. Si no hubiera sido gracias a estos préstamos, en realidad no hubiera podido llegar a donde estoy. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.